...su primer éxito fue Champú de Huevo a comienzos de los 80... ...la canción sería un anticipo de lo que después se le vendría encima a Tino Casal... ...un aluvión de números uno, entre ellos... ...la canción de Brian Ryan que él convirtió en himno a golpe de violín... ...Icono de la movida, su barroquismo visual y sus cambios de imagen... ...fueron reflejo de sus ansias de innovar... ...casi siempre iba un paso por delante de los artistas de su generación... ...como nos cuenta el que fue su productor y amigo. Yo creo que Tino Casal fue un transgresor... ...como tiene que ser todo artista anímica e intelectualmente... ...y además se cubría muchos huecos porque podía ser teatro... ...podía ser actor, componer, hacer diseños... ...y ser un buen, excelente pintor... ...y encima un cantante que técnicamente llegaba a las tres octavas. El cantante Tino Casal ha fallecido hoy en Madrid... ...al estrellarse su coche contra una farola en las cercanías de la capital. Su inesperada muerte a los 41 años ponía fin a una brillante carrera... ...la de un artista completo con un enorme legado musical... ...que ahora se recoge en todo Casal... ...un recopilatorio con los mejores temas del cantante asturiano. Sube al coche, reina de la noche... ...olvida tu mal humor...